Mira, voy a ser claro, ¿estás buscando un server con los mejores y más trabajados survival que existe y un gran skyblock de otra dimensión? Pues no busques más, mi nombre es Asfoggy, sí, este guapo bonachón, esto es algo magnífico El que te mostrará el rey de reyes dentro de los servidores de Minecraft, MindLibre Está en lo más alto dentro de los servidores de habla hispana, no exagero cuando te digo que es de los más trabajados que he visto Cuenta con 6 modos de juego todos únicos con la extravagancia que los representa Cada uno de ellos es único, inclusive en unos días van a sacar su propio survival error Ya sabes, el mapa survival a la escala del planeta Tierra, pero en esta ocasión les quiero mostrar el que más representa al servidor, que es el survival custom Entonces, ¿qué lo hace tan especial? Pues las múltiples cosas con las que cuenta el server Cuando entremos estaremos en perfecta comunión con el lobby, con temática medieval Aquí estarán distribuidos los diferentes NPCs que hay en este modo, todos enfocados en una tarea, la del dominio del mundo Bueno, no te harás sí, pero por ejemplo, si no sabes qué comandos hay dentro del server O cómo hacer tu clan, entre otras preguntas Puedes optar por venir al NPC de tutorial y así resolver las dudas que tengas Igualmente te recomiendo venir a la parte central del mapa Aquí habrá un NPC que tiene todo lo relacionado con los submodos que tiene este survival Si es tu primera vez empezando, tienes que sí o sí venir a las recompensas Aquí cada día te darán cosas para conectarte diariamente La ventaja es que en este server te dan llaves para que puedas tener una variedad de recompensas extra Lo siguiente que te recomiendo antes de entrar al mundo survival Es que tengas tu protección para que no se meta un peje lagarto en tu zona Sí, sáquese de aquí, jugador de Firefire Este servidor sorprende a límites jamás conocidos El primero que veo maneja protecciones de 25 por 25 bloques que te dan gratis Y bueno, hasta puedes llegar a tener el de 150 por 150 Si ya me parecía mucho el de 100 por 100, aquí lo llevan a otro extremo Y como lo puedes suponer, con ello tendremos mucho espacio para nuestras construcciones My Libre también cuenta con un sistema de economía Este tiene la función de poder canjearlo por diferentes cosas como artículos de la tienda, protecciones y más Uno de los tantos modos para ganar dinero es a través de las misiones Este cambio de hacer ciertas tareas te dará oro Ahora, como que no se te antoja un bistecito con su coquita O lo que todos buscamos en un restaurante Comida, agua, ambiente Pues aquí tendrás la opción de la granja Aquí habrá muchísimo trigo, cada 10 minutos se receta el cambio para tener muchísimo más Es una manera bastante buena de tener alimentos sin tener que ir a buscarlo Otra cosa antes de pasar a otro modo de juego Es que ya desde que entramos podemos ir a los infernales páramos del Nether Donde abunda la muerte y la desolación Tiene un spawn muy bonito, aparte que todo está súper trabajado y misterioso Y al igual que el Nether, tienen el An, el paradigma definitivo de Soledad Infinita Aquí podrás tanto encontrar N-Cities como matar al dragón, entre otros eventos que se desenvuelvan en el server Y ya por último, si quieres tener el loot más chingón dentro de todo el mundo de los servers Están las cajas, estas se abren a base de llaves Todas pudiéndose conseguir en el server con eventos o subiendo de rangos Pero hay de todo, como cascos de Star Wars, sombreros de mago y muchas más herramientas Lo más increíble de todo esto es que hay armaduras de todo tipo Como este modo custom tiene su propio texture pack, puedes llegar a ver cosas impresionantes Desde máscaras de Anubis, con todo tipo de armas custom, con sus propios encantamientos Hasta escudos que te defenderán de cualquier mal que exista Y si piensas que esto es todo, solo te he dicho el 1% de todo lo que tiene el survival custom Así que no busques más, este es el survival custom Ya sé, estás aburrido de los survivals, bueno, pues te enseñaré algo extra El Skyblock Este modo se sale de proporción, todo lo que tiene es insuperable De por sí el lobby es muy bonito, también cuenta con su propio texture pack Que si no sabes cómo instalar alguno, no te preocupes El propio server te lo pone al entrar a la modalidad automáticamente Para que no te compliques tanto en ello Aparte que tienes muchas opciones para poder crear una isla Más diferentes submodos, al igual que el survival tiene ya todo lo visto Cajas, misiones, trabajos, etc Lo interesante son las variantes extra que tiene algo que no has visto en otro Skyblock Tiene tolvas que al unirlas con un generador de cobblestone Separa todo en orden sin tener que hacer nada Esto es brutal Más que cuenta con minions que harán las tareas más pesadas por ti dentro de la isla Así no perderás tiempo en nada Igual, si buscas algún mineral, puedes venir a las minas Aquí puedes picar tanto como tú quieras Son muy intuitivas, se extienden por varios niveles por debajo Para que nunca se acaben Más que se generan cada cierto tiempo Por último, algo súper novedoso es la mueblería Cansado de que tu decoración sea tan monótona y muy XD Pues puedes optar por la mueblería Cuenta con televisión, refrigerador, mesa de billar Entre una variedad muy extensa de varios y varios muebles que existen No es algo necesario, sí, ahí te lo doy Pero me gusta mucho que exista la opción de llevar la decoración al siguiente nivel Y si hay algo que me encanta de este server Es que tiene demasiadas cosas Tantas opciones para poder elegir algo Que se me olvidó mencionar de los survival Es que están los bancos Aquí puedes dejar tus ítems especiales que no quieres perder Y quieres guardarlo con recelo Como el propio dinero, igual lo puedes almacenar Como te decía, aparte de guardar el dinero También puedes guardar todos tus ítems Entonces es un lugar muy bueno Y ya si estás harto de todos los modos de supervivencia Ya saben por qué el Skyblock en sí sería también un modo de supervivencia Pues tienes el Practice Y en algunas ocasiones se integran el Skywars Con un montón de mapas, súper fácil de entrar Y muy intuitivo Bueno, eso en el caso de los Skywars Y en el caso del Practice, aquí tienes todo Pero eso, sí o sí, tienes que entrar con tus colegas O en su caso, entrar a una party de otro jugador Que esté conectado en este servidor En este modo tienes más de 10 modos de juego Para poderlo jugar con tus compas Así que si estás aburrido y no sabes qué hacer Tienes la opción de poder entrar aquí Y ya para acabar este hermoso video Tienes la tienda Ya sabes, esta te la dejo en la descripción Aquí vas a poder encontrar todo tipo de cosas Como llaves, algunos artilugios Otros ítems extra que solo puedes conseguir con el bijujo real Aparte los rangos que te darán ventajas exclusivas Dentro de todo el servidor o inclusive dentro de solo una modalidad Así que qué esperas para gastar un poquito de tu dinero aquí Y eso es todo por esto Casio, papus El server me encantó Personalmente tiene cosas muy buenas Todo está llevado a un nivel muy extremo Pero lo mejor es la comunidad Que como puedes ver aquí en pantalla Todos saludan, todos te dicen Eh, Comba, ¿cómo estás? Amigo, yo te puedo ayudar O inclusive te dan algunas cosas extra Son demasiado geniales todos Y bueno, los de My Libre me están ayudando a organizar un evento súper exclusivo En el que voy a invitar a 100 youtubers Para que se pasen el speedrun en Minecraft Va a ser algo magistral Así que espéralo que se viene en una semanita Aparte quiero agradecer a los de My Libre Que tuvieron la paciencia para que llegara este video Gracias por verme como siempre No se les olvide suscribirse para más contenido Si les gustó mucho Dele like Y si quieres que le de un chiquito a tu servidor Sin problemas lo puedo hacer, papu Solo mándame un mensaje a mi correo de negocios Que te lo dejo en la descripción Sin más, nos vemos hasta la próxima Para ver más contenido de Esmoggy Por cierto, hermano Ve estos dos videos que te estoy dejando en pantalla Uno de una súper semilla Y otros de unos shaders así bien mamalones Para que tu Minecraft quede muy chulo Velos Y ahora sí Bye